Música Suele y esta moja la carretera Que largo es el camino, que larga es pena Kilómetros pasando, pensando en ella Que noche, que silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que vamos pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré los pares a estas horas Ya están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Pensando en ella, pensando en ella Pensando y imaginando mi duda mental Me salgo en una curva sin nada me cuenta La aguja amarga La aguja amarga Ciento cuarenta Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Lluve Lluve y está mojada la carretera Lluve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo, sin gasolina Lleve y está mojada la carretera, y yo sintiendo celos de sus ojeras. Lleve y está mojada la carretera, no sé si está con otro, si yo supiera. Lleve y está mojada la carretera, es mocha y hay silencio que larga espera. Pensando y imaginando mi duda me encanta. Gracias por ver el video.